Los toros han evolucionado a la perfección, para dar un par de embestidas sin mayor problema, mostrando su fuerza en cada salto, básicamente al sentirse intimidados, o simplemente, cuando se ha agotado su más mínima paciencia, demostrando al extremo su bravura. Pero veamos a los toros, en la amplitud que corresponda, donde la naturaleza los ha dotado, de ciertas mañas para salir bien librados, de potenciales ataques, donde estar entre la vida y la muerte, dependerá de cómo se apliquen, los mejores movimientos y dar así, el contraataque perfecto, que le permita ganar el juego de la muerte, por partida doble. Estos bóvidos salvajes, utilizarán el respaldo de su manada, para no caer en el juego mortal, que traen consigo los leones, porque un búfalo africano, no es cualquier animal, es un mamífero muy grande, robusto, y con unos punzantes cuernos, que dejarán profundas heridas, que de no utilizarlo con precisión y fuerza, podría matar, a cualquier depredador, después de un movimiento mortal. Y las leonas deberán estar muy atentas, si pretenden atacar a un búfalo cafre, o también conocido como una malhumorada bestia, que incluso estando el animal solo, marcará su posición violenta, haciéndolas volar a estas felinas, como si fueran delicados pájaros, para luego quedar su cuerpo, estampado contra el suelo, habiendo quedado muy claro, el mensaje, y a qué precio, para lograr entenderlo. Por otra parte, un yak salvaje, se ha adaptado lo suficiente como para sobrevivir, en condiciones extremas, sin mayor problema, en las altiplanicias y montañas del Tíbet, enfrentando no solo bajas temperaturas, sino incluso, oponentes que querrán ocupar, frescamente su lugar, en época de apareamiento, pero será el inicio de violentos encuentros, donde difícilmente alguno de ellos saldrá herido, solo un poco golpeado, o a lo mucho aturdido, pero deberá ser necesario tal despliegue de poder, como práctica, si algún depredador, ya lo ha enfocado como si fuera su próxima presa, o la de su cría, porque seguro será un grave error, la intimidación o el ataque, a esta poderosa bestia, dejando derribado al cazador, de un solo golpe, o a lo mejor, haberlo alejado, de un solo susto. El bisonte americano, es otro bóvido altamente agresivo, y muy ágil animal, y los lobos serán su principal enemigo, que estarán esperando la mejor posición para atacar, generalmente tras la estampida, o huida, de los bisontes. Por su parte, los lobos emprenderán la carrera para atacar, al bisonte que reúna las condiciones suficientes de debilidad, pero no todo es como se aparenta, en el reino animal, porque el bisonte tiene, por naturaleza, el instinto para atacar, como respuesta a su propia conservación, que lo llevará a protegerse con todo, frente a un lobo que parece haberse convertido, en carne de cañón, sufriendo cada golpe, pero también cada embestida, en solitario, habiendo recibido el lobo, una tremenda paliza, que difícilmente olvidará. Los toros de Lidia, son conocidos también como toros bravos, estarán preparados para dejar un gran susto, a quien intente cruzarse en su camino, originando destrozos a su paso, y por supuesto, dejando una sensación extraña en el cuerpo, de aquel que lo ve venir a toda carrera, básicamente lo hará, si su objetivo está lo suficientemente cerca, viéndolo como una amenaza, y lo que para otra especie sería huir de la escena, este toro simplemente atacará, ubicando así, a los bóvidos que regularmente fueron los objetivos de ataque, pero que no fueron precisamente los mejores indicados.